¿Ya estás grabando? Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es En amarte jovencita, con perezo, con perezo Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, yo te de seguir amando, mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir los besos a donde estés Comence Y aunque me den de balazo Con perezo, con perezo Que al cabo mi gusto es Y pura fuerza Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Con perezo, con perezo Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, yo te de seguir amando a donde estés Pero chiquitita, yo te de seguir los besos a donde estés Y aunque me den de balazo Con perezo, con perezo Que al cabo mi gusto es Con perezo, con perezo